Estoy en Venezuela. Bueno, estoy a unos metros de Venezuela, donde voy a arrancar el día con un auténtico desayuno venezolano. Este pan artesanal de trigo con un toque dulce, y en este caso relleno de jamor y bacon, es indispensable en cualquier desayuno o merienda venezolana. Se llama cachito y es tan famoso como los tequeños, las arepas o las cachapas. Si prefieres un desayuno dulce, lo tuyo es el golfeado, un pan también artesanal preparado con papelón, proveniente del azúcar, anís estrellado y cubierto con queso llanero. La unión del pabellón, el plato más famoso de Venezuela y la empanada, se convierte en el desayuno más nutritivo y sabroso. Lleva caraota, carne mechada y queso. Aunque unas emparadas más suaves, como las de pollo o queso, acompañadas de salsa tártara, también son una perfecta elección. Un desayuno necesita de un buen café con leche, pero ¿a quién prefiere un refrescante papelón con limón o un delicioso jugo de parchita? Así le llaman en Venezuela a la fruta de la pasión. Y pasión es lo que despierta el cachito más famoso del país, el de jamón y queso. ¿Quieres apasionarte disfrutando de un auténtico desayuno venezolano a pocos metros de la sagrada familia? Pues ven a la calle Marina 241 de Barcelona y siéntate aquí, en La Cachapera. No harás tan finas.